Y habla de eso. Para ti, Santi, tienes un padrazo, tienes un padrazo. No vayas a creer en nuestro avión, si me arquees. Y nos vemos desde el bosque, la divina chineca. Mundo en el balón, se me interesa. Renovar a Dios, me enamoré de ti. Renovar a Dios, me enamoré de ti. En todo hay una primera vez. La ruta nuestra fue constante, imagínate. Y mientras el árbol sonreía, el hijo se sorprendía. Y nos vemos desde el bosque, el hijo se sorprendía. En todo hay una segunda vez. Renovar a Dios, me enamoré de ti. En todo hay una segunda vez. En todo hay una segunda vez. Y me enamoré de ti. I me enamoré de ti. Y me enamoré de ti. En todo hay una segunda vez. Me enamoré de ti Enmuevelo Enmuevelo Me enamoré de ti Enmuevelo Me enamoré de ti Muchas gracias a Charlie